hola amigos bienvenidos un día más soy yu yu y esto es medieval dynasty como ya sabéis llevamos aquí ya unos cuantos días y yo por mi cuenta he empezado a construir una cosita que era un poco pesadita ahora lo voy a enseñar os tengo sorpresita como ya viste y en pv quedé construyendo un poquito de vallas alrededor del granero me pongo así que no quiero que veáis alrededor de granero ya estoy empezando a construir mis primeras vallitas vale esto es como va a estar más o menos establecido de granero quiero girar el granero para que se quede recto ya después arreglo estas dos vallas de hecho estas dos las voy a quitar porque me están afeando mucho para mí y bueno cuando ya el granero esté derecho ya pondremos las vallas como son y van a hacer campos largos alargados hacia adelante por lo tanto yo creo que va a quedar muy bien pero ahora pero ahora amigos para que no lo hubiera visto de la construcción la ha empezado pero no entera a mi almacén vale hemos comprado la tecnología no compra la tecnología de madera de bueno de muros de troncos murallas de troncos y voy a ordenar bueno adornar un poquito un poquito el almacén vale la zona de almacén la voy a organizar un poquito y la voy a poner un poquito a descentral a ver qué tal queda la única pega que veo es que cada vez que eso voy a tener que dar la vuelta pero por lo demás bastante creo que va a quedar bastante bien entonces si queréis ver algunos que seáis nuevos por aquí por el canal si queréis ver de dónde viene toda esta locura que hay construida ya por aquí os dejo una etiqueta por ahí arriba para que podáis veros toda la serie completa y vamos a continuar me voy a terminar eso de ahí también comentaros que en tema de gestión voy a poner a hacer cocina en cocina voy a cocinar platos vale me faltan cuencos de madera ya tan pronto vale voy a empezar a cocinar platos para que no hagan sólo carne azada porque porque ya tengo mucha carne beca y al tener la carne feca ya ya la carne azada no me interesa tanto producir está ahora voy a poner a producir platos o sea cuencos que tiene que ser de madera no pueden ser en esos platos los cuencos no pueden ser de arcilla y lo que estoy produciendo ahora casi todo de arcilla no tiene que ser de madera los de arcilla será para otro tipo de platos más del cuenco de arcilla debería servir para cualquier cosa pero no parece que valga para ese tipo de comida bueno pues le pondremos al taller y el puesto de casa necesita herramientas sin cuchillos pero mirar porque la herrería no lo ha hecho vale interesante me interesa después el taller se ha quedado sin tablas porque la estoy consumiendo porque me falta leña vale me ha estado faltando leña y le falta tablas lo que sí voy a dejar de hacer entonces unas cuantas jarras estoy haciendo taza taza de arcilla para ver el valor que conseguimos con ellas vale algo como 10 platos diarios por lo tanto voy a necesitar mínimo que me hagan dos de éstas al menos dos cuencos diarios que son 10 y si voy a tener los 10 cuencos que gasta aproximadamente en la cocina no a ver con 5 vale puedo bajarle un poco pero 5 porque sólo produce esto cuando haga la sopa de las piñones gastará más estoy gastando 10 de col vale y 15 de carne diaria se gasta más sí pero va a quedar más guay que la gente va a tener mejores comidas va a estar todo más organizado vamos a tener ahí platos para nosotros también prácticamente personalmente para lo que es comer nosotros no tienes que comernos 20 de carne y voy a tener que hacer algo de leña porque esta gente me está tirando de la ley de las tablas y me están dejando sin tablas a ver si se resuelve el problema de leña ahora cuando llegue la primavera se resuelve un poquito el invierno hace más y ya después cuando ya estén para adornadas las casas y demás pues consumiremos también menos leña así que de momento yo no me voy a preocupar lo voy a dejar que ellos se preocupen y como el invierno está acabando ya me queda este poquito del día con unas ganas ya de que pase temporada a ver si se me quedan embarazadas la cerda me tiene cría la cerda y el tema de pollitos gente el tema de pollitos se puede sacar pollitos si estás produciendo huevos o tienes que para la producción de huevos para que queden huevos y las gallinas los los empolles tipo como en la vida real o sea para que salgan pollitos básicamente me gustaría si alguien lo sepa ya lo sabe ya lo sabe que me lo dejáis por la caja de los comentarios vale también comentaros que estoy subiendo los vídeos en calidad 2k no sé qué os parece si os gusta la idea he intentado mejorar la calidad verdad que la calidad del vídeo sigue sin ser la deseada que yo quiero quería servir aún mejor porque yo lo veo el juego mejor como se ve después los vídeos y es porque bueno la comprensión de youtube ya sabéis a veces un poco pastilla un poquito los vídeos que subes hay una forma de tener mejor calidad pero normalmente es de pago no sé si es necesaria la forma de pago pero no sé yo sé yo sólo sé que no paro de subir calidad de todo tipo y no consigo la que os quiero ofrecer dentro de lo que cabe por lo menos ya tenemos más resolución yo creo que ahí podemos ganar un poquito de de calidad voy a terminar ya esa valla y no sé si ponerle puerta me queda la duda si ponerle una puerta a la valla dejarla abierto que se vea todo lo que hay dentro ya todo lo que voy a poner aquí de adorno vale los troncos que me han sobrado los voy a producir leña lo voy a poner ahí para que ellos se arreglen pero ya mañana pues si está ya resuelto el tema de la leña porque estoy construyendo tanto gente tanta vallita tantas cosas pues simplemente porque estoy intentando subir en producción en temas de construcción para llegar al leñero de verdad porque el problema que tengo que la leña no me da basta ahora vamos a hacer un viajito ahora cuando pase ya el invierno voy a hacer un viaje voy a contratar gente porque entre las que se me están quedando embarazadas y bueno y la temporada que ahora viene el leñero level 2 ya mismo entre otras cosas como veis mirar aquí en la tecnología y subiendo ya tengo la leñera casi cerca tengo en 2274 pues la idea es hacer banquito hacer todo lo que pueda para organizar me gustaría aquí limpiar y poner ahora troncos ahora yo aquí quiero montar pero si puedo apilar piedras tengo que ver si se pueden apilar creo que no tengo ninguna para hacer la prueba pero bueno quiero poner lo típico que hay de adorno hostia hablando de piedras voy a hacer los cuchillos para el próximo día que no hay no me quedan cuchillos no sé por qué no estoy produciendo cuchillos suficientes porque me están faltando palitos seguro es una locura tío siempre estamos pendientes a esta gente es que producen menos de lo que gastan no es normal eso no lo veo del todo normal vale no lo veo muy normal que consuma más de lo que gasta no tiene sentido pero bueno como no queda otra hasta que traigamos el metal no nos queda otra pues tiraremos de lo que hay como ir tirando de lo que podamos vale el hacha lo bajé mucho pero yo creo que puede es que claro también ahora ya hay cuatro cazadoras creo que son no con cuatro cazadoras que era que no pues necesito casi la herrería para ellos solo y mira que la herrería tiene seis de producción así sube a ocho y mejora pero no 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 de abasto tío no de abasto a ver unas cuantas piedras va a ser los cuantos cuchillos y unos cuantos palitos que creo que tengo alguno que pase lo que yo creo que voy a poco palito bueno aquí dice que voy a hacer 25 cuchillos no se lo creen ni ellos que trabajen que lo que tienen que hacer y que produzcan que lo que tienen que hacer porque es lo que necesitamos que vayan produciendo ya un poquito más y que vayan ellos manteniéndose por sí solos ellos por sí solos se abastezcan pero yo que es la idea que ellos solo se puedan ir abasteciendo cinco cuchillos no voy a hacer más me voy a dormir ahí tenéis mañana podéis fabricar voy a soltar las piedras que he cogido voy a hacer una prueba antes de soltar las piedras que he cogido si me lo permitís a ver cómo le eches lo hago vale materiales recursos aquí voy a soltar de una en una ahí va a caer una piedra esto va a robar vale pero pues roda pero la puedo las puedo mover porque mi idea es hacer un montoncito de piedra ahí esta locura solo la hace yu 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 en nosotros si queréis hacerla pero que es una tontería muy grande pero yo creo que puede quedar guay y bueno pues ya que estamos aquí aprendiendo y mirando cositas nuevas que sabes lo que sabes lo que os digo que no las voy a poner así que no las voy a poner así ahora voy a ver como la voy a hacer un barreño de agua vale de los de agua y los voy a llenar de piedra tío igual que te encuentras que te encuentras estas en el poblado que están llena de hierba y demás pues así imaginas que yo me estoy ahora partiendo aquí la cabeza la cabeza organizando piedras y ahora viene el recolector y se las lleva lo cojo y le pego con el martillo tío lo 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 cogemos y lo sepultamos en piedra lo sepulto en piedras a ver vamos a dormir y de día se verá todo mejor vamos a la cama calienta el sol mira hoy voy a dormir con hoy quiero derecho de pernada vaya hombre el que está durmiendo solo es el marido el que está durmiendo es la de matrimonio es el marido tú quieres lo de ley bueno tú estás embarazada no sé si deberías no puedo yo quería derecho de pernada no podemos dormir en otra casa al principio sí pero cuando ya están en pareja no te dejan bueno pues llega primavera vamos a ver qué nos depara la primavera nueva misión pagar impuestos pero no tenemos al castellano podemos mandar a osvalda a la griselda no tengo impuestos eso sí pero no sé cómo va a ir ¿vale? ¿tienes en mente hija? ¿cómo habla? un poquito muy bien creo que ya hemos hablado bastante ¿el niño cómo va? bueno ya tiene ¿cuánto tiene? ya tendrá un año casi ¿no? el niño ya tiene un año genial mi niño acaba de comprar un niñadito ya Dios vale acaba de nacer Presemir va a nacer Presemir ¿vale? otro niño no hay más embarazada por lo menos la buena noticia nos quedan tres embarazadas pero ¿de quién era madre? ¿de quién era hijo? ¿de quién es hijo? Presemir la otra que estaba ya parida ¿era tu? ¿quién era la otra? Gerarda ¿tú qué eras tío? ¿qué eras? ¿quién se nos ha quedado sin sin trabajador? creo que era granjera ¿no? ah era cazadora vale ahora mismo tampoco necesito cuatro cazadores ¿vale? por lo tanto no pasa nada porque lo que es carne creo que voy muy sobrado creo voy a mirarlo porque claro me fío 248 de carne tío no hay cocinera que vaya a cocinar todo esto ¿vale? no hay cocinera que vaya a producir todo eso vale como no tengo no voy a hacer sopa de champiñones bueno pero esto es porque todavía no he conseguido cuenco de madera por uno y esto ya es cuenco de madera y uno tiene y el otro no y usan el mismo cuenco no me lo explico ¿vale? bueno así usaremos los huevos que tenemos ahí que se nos van a irse a perder con la sopa de champiñones aprendemos los huevos revuertos y vamos a ver que podemos vender voy a esperar a medio día de hoy y a esta gente le faltan asientos ya mismo vamos a construir más asientos también por aquí porque así también subimos construcción ¿quién tiene una misión para mí? que lo he visto por ahí hola esta no es ¿qué te puedo ayudar hija? ¿necesitar tu ayuda en qué? estoy a punto de ir a casar pero todavía me falta algo de equipo ¿el qué? ¿pero qué te falta? dímelo hora de casar un arquito creo que tengo fabricado en el almacén no te preocupes ya lo traigo mirad cómo está quedando aquello voy a ver cómo queda el tema de poner piedras tengo que revisarlo y ya llegó la primavera y ahora sí toca que siembren mucho espero que haya de todo bueno el rinconcito de piedra tampoco es que esté precioso voy a estar mejor creo que lo voy a hacer en redondo como si fuera una fogata y lo voy a ir amontonando la piedra es mucho más fácil de manejar que los troncos los troncos no deberían haber dado esa digamos la la física al agarrarlo esa física porque es muy complicado tío mover un tronco veréis cuando quiera hacer los montones de troncos que quiero hacer cómo va a quedar o sea si soy capaz de hacer un círculo de hecho he estado viendo construcciones tengo estoy viendo construcciones también en círculos para traerlas y enseñároslas construir en círculo con cosas que no tienen nada de circular si pongo una hoguera y lo pongo encima no, mira ¿sabéis lo que voy a hacer? lo que os he dicho vamos a hacer una cosa déjate de rollo vamos a hacerlo bien esto que vale seis tablas vale no creo que haya tablas porque me faltaba leña y le puse a esta gente que utilizaran tablas vamos a hacer las cosas bien que no cuesta trabajo déjame sitio quiero seis tablas y voy a hacer un barreño y dentro del barreño voy a meter las piedras que sobresalgan por encima le pongo en cinco el barreño y le dejo que vayan cayendo las piedras y entiendo que se llenará entero y se quedará ahí bien puesto a ver qué tal yo espero que eso quede bien confío en que eso quede bien no me va a dejar montarlo aquí por el terreno irregular me voy a cagar en todo lo que se menea tío de verdad mi gozo en un pozo tío wow gente no me dejo bueno esto lo pondré aquí con los troncos ahí en el terreno irregular así que me va a costar trabajo es más fácil hacer así me hubiera gustado que estuviera aquí de frente para que cuando entrara se viera de frente pero bueno vamos a tirar una piedra y si cae bien la tiramos toda vale vamos a empezar a tirar piedra la de tontería que se le viene a Yuyo a la cabeza esto va a quedar como los petes seguramente pero bueno todavía están cayendo piedra todavía están cayendo piedra ¿dónde están cayendo esas piedras? hombre esto es un almacén y lo suyo es que se vea lo que hay en el almacén tío aquí las piedras la madera yo creo que hay que poner alguna piedra así esto lo veo yo poca piedra lo veo yo poca piedra todavía tiro un palito no una pluma he tirado ahí no sé para que las tiro así y después las tengo que poner de nuevo sacar la pluma esa bueno bueno y esto más o menos puede quedar así cuando tengamos un carro si se pudiera hacer carro podríamos poner mira la piedra que se me ha caído por puta hay una física un poco extraña chocan y salen volando lo que veo no sé se podría haber hecho directamente en el suelo pero creo que así podría quedar bien no sé qué pensáis vale tengo problema de comida animal el entero todavía no va a salir vale ya cuando entramos aquí en el almacén se ve que aquí hay un montón de piedras habrá un montón de madera por ahí también tronco apilado unas cuantas tablas por ahí pondremos alguna mesa a lo mejor problema que esto de poner piedritas no me está valiendo más nada así que no voy a poner más gente para no daros más la baliza vale esta es la última pero se queda ahí arriba vale genial bueno podría quedar más bonito pero está igual vamos a coger cosas para vender vamos a ver si podemos pagar impuestos y que tenemos por aquí que valga dinero pues pociones de curación casi todas voy a dejar tres por si acaso bueno tengo bastante ya lo usaremos fertilizante ahí ya no estoy sacando estiércol y ahora me va a faltar fertilizante ya verá vale platos de madera voy a venderlos casi todo no vale mucho ciertamente pero vial de arcilla para hacer pociones pero voy a vender a ver que vale esta cantidad de viales de madera afuera las carras las voy a vender a ver cuánto saco la mal vacía perfecta para alguien que no tenga miedo a la resaca vale esto no le vale a mi mujer así que esto la voy a vender ya la iba a dejar para luego pero voy a vender ya gente me hace más falta ahora que luego algún recurso que se esté produciendo mucho mis botas de piel por supuesto algo simple tengo empezado a producir más que me va a faltar para la gente porque tengo tres bolsas y lo que veo es poca pala de madera bueno pala hay como hay pala pico de bronce pico de piedra hay tres venga pues creo que material hay veamos si nos falta alguien por aquí voy a soltar los recursos que no puedo llevar tanto peso es que no tengo nada que soltar voy a tener que ir sobrecargado al pueblo los palitos que tengo muchísimo por eso casi casi estoy sobrado con soltar alguna herramienta yo creo que llego ¿cuánto me sobra? un kilo y medio en la antrocha llevo un kilo y ahora me quito medio más de cualquier tontería y para adelante las plumas están casi en el medio mira 0,04 ay que me quito quito de un par de platos listo ya podemos ir al pueblo vamos a ir a vender y vamos a traernos comida animal ¿vale? ah vale el arco perdón el arco de esta chica creo que tenía algún arco yo por aquí ¿no? oye y los arcos ¿no me queda un arco? ¿no? pues le tengo que producir un arco a esa chica ahora mismo no pero lo hay que producir wow que me ha hecho daño en ese sarco oye por cierto he tenido un cochinillo no se ve que se quede embarazado lo tienen directamente vale pues acabo de tener el primer cochinillo lo podría vender ¿cuánto se puede vender un cochinillo? además es macho vale es macho que venden 450 al cochinillo como es macho casi no me renta ¿eh? y gallina no han tenido pollitos yo creo que la gallina hay que dejarle que hay que dejarle los huevos ¿eh? sí por comprobarlo pero bueno tenemos nuestro primer cochinillo ya nuestro imperio del cerdo está empezando a nacer esperamos que ese cochinillo se haga mediano que sea ya adulto para poder embarazar a la cerda no sé si los dos tienen que tener la misma edad ahora que me acuerdo por favor cabañan el volario deje los hongos estos que no puede sacar y saque cornetilla por favor saco usted cornetilla hágame usted el favor así me gusta ¿veis? por aquí tengo que poner el puesto de casa un sitio que haya conejos que tú veas los casadores salir antes estaban ahí parados y puede ser que fueran por los cuchillos pero ya os digo que se quedan parados de todas maneras ¿vale? porque me digáis más de uno y estaban parados porque no tenían cuchillo puede ser ¿vale? pero aseguro yo de que no es solo por eso vamos a ver la harina me haría falta producir no sé si ahora recogeremos algo ¿vale? centeno falta producir centeno porque quiero producir un poco de alimentación animal cuando haya centeno esta temporada es menor de fertilizante vamos a hacer algo de alimentación animal y voy a sacar todo el centeno que pueda y el centeno y avena pero avena tengo la avena la tengo sacada ¿vale? vamos a hacer en vez de un nación un tiempo vale algo de comida animal vamos a hacer yo creo que no la voy a comprar porque tengo avena en cuanto saquemos centeno vamos a hacer alimentación animal gente me retastía en contra pegarme con bandidos a puñetazos y no veo el día que llegue eso las ganas de probarlo bueno si no me matan esto puede pasar pero en dirección a Gostovia es muy poco espacio no creo que haya uy he visto allí un arbolillo creía que era bandidos un arbolillo allí entre medio de los árboles más grandecillos más altos pero si es bandidos sentados ¿veis allí? las sombras son árboles oye que pasaría con Alvin hicimos la historia de Alvin y se ha parece que se ha acabado tío ya o sea la de Alvin ese es el final ¿no? el Alvin se va y ya no hay más una pena tío tienen que poner la historia de nuevos personajes principales producción y pesca solo pesca puedes venir bien tú muy probablemente con mil de dinero te veo con dinero te veo bien de dinero campeona vamos a empezar a ganar nosotros 500 por ahí toma cerveza vino de manzana vino de pera botella de vino botella de vino te quedan mil toma platos que a ti te vienen bien 25 viales de arcilla ¿cuántos nos dan? 10 por cada vial estos que están usados ¿vale? pero los viales de arcilla sin usar 12 ahora miraré cuánto producimos los de madera nos pagan 3 esto no es negocio pero bueno ahí tenemos otras 100 monedas carras de arcilla nos la paga 24 209 vamos a ver esto no me lo puede comprar porque no tiene dinero la tasa de arcilla la paga a 12 ojo taza de arcilla es buen negocio goce por cada taza y gasta uno de arcilla estamos convirtiendo uno de arcilla en no sé pavo ¿no? todavía te queda 300 pavos a ver cuánto me puedes comprar de esto arruinada ahí te queda nuevo nivel de diplomacia eso me va a venir bien porque ahora voy a ganar más todavía eso me va a venir bien porque lo voy a poner vale la producción será la producción de venta en diplomacia eso será para la venta eso no me interesa a mí todavía precio menor mejores precios de compra y venta esto es lo que yo quiero me han dado punto y se lo voy a poner ahí debería ponerlo en la experiencia para subir más rápido pero este momento se va a quedar así veamos hola hola tengo muchas veces ¿puedes conseguirme un odre? venga ahora mismo déjame de odre quiero mercancía voy a ir tú a por un odre de tu uso ¿este hombre tiene harina? casi podría comprar la harina para el inútil este del heraldo del rey oye ¿se le pagará los impuestos al heraldo ahora? tengo 3000 tengo 3000 ¿cuánto me costaría la 60 de harina? o sea 6 serían 360 ¿no? podríamos dárselo no sé si me va a convenir eso del heraldo tío realmente eso no me va a dar reputación quiero ir fabricándola yo yo no puedo pagar los impuestos ahora directamente ¿no? no va y el castellano no está bueno ¿ahora quién le pagamos? ¿quién es el castellano ahora? ah Witomir se ha cometido en el castellano gente tenemos al señor Witomir ¿no? me sale con el símbolo del castellano ¿cuánto tengo que pagar de ahí puesto que no me deja pagarlos? de 1610 me falta dinero la madre que me parió no pasa nada tengo la mal vacía ¿cómo estás? se va a quedar con todo lo que tengo es lo que pasa cuando vas creciendo en el poblado a este no tiene dinero a este lo he arruinado también tengo arruinado a todos los del poblado a ver quién le voy a vender ya mismo ¿cómo estás? una funda de dinero algo te queda venga pues vamos luego voy a arruinarme ¿dónde está el desgraciado? puto rey al final voy a mandar rey a tomar por culo ya verás ¿cuánto me ha dado? tío me ha dado cerca de 700 ¿no? con la mejora me ha dado 700 espléndido espléndido voy a pagar impuestos me hace una puñetera gracia a ver no tengo tengo a 170 los zapatos de piel ahora los vendo a 170 ahora la vaca me va de a sordo hombre va vaca me va de a sordo bueno por lo menos para el gasto tío para los gastos ¿me entiendes? esos zapatitos los zapatos de piel ahora me dan más dinero tendría que mirar ahora cuanto me dan por una vasijita por una bote por un vasito estaría bien saberlo a ver granero ya están haciendo alimentación animal tres diarios yo creo que para los animales que hay está bien pero que no me gasten todo la avena ni todo el este porque me van a fastidiar ¿eh? yo haría alguno más voy a hacer un poco más con cuidado controlando pero un poco más cuatro diarios estaría bien estaría bien estamos en primavera que ahora ya está casi todos los campos abonados voy a seguir proporcionando más materiales pues vámonos el tema me sigue molestando un poco los gansitos tío es que tengo dos gansos tío no voy a meter más gansos no voy a meter más gansos no voy a meter más gansos me haría falta un cazador agricultor esto es lo que quiero poner allí en los almacenes yo gente tengo que mirar dónde porque eso lo quiero poner yo en el almacén donde se aprenden los barriles vaya de piedra vale barril de madera no sé si está por algún lado de por aquí entiendo que no y no sé si se construye aquí está la secta de mimbre grande las ruedas de madera que todavía no podemos hacer carretas no sé para qué tanta rueda pero también la tiene y otras cosas vale el gallinero lo que puede hacer ya lo tiene no veo dónde sacamos eso creo que no se puede fabricar no se puede hacer tío pero una pena que no pueda hacer barriles voy a haber puesto adornado de barriles pero no se puede empalizada la linterna a no ser no no se puede poner barriles tío qué penita tío qué penita oye la trampa para rata alguien ha cazado dos ratas tío voy a probar a hacer una trampa para rata nunca he intentado casar a una rata nunca nunca he intentado casar a una rata bueno volvemos a casa me voy a beber un poco de aquí no me llevo la trabajadora no me llevo la trabajadora no me llevo la trabajadora ok tío el pobre solo espérate pero que no mira la edad a 20-29 bueno el vulgar es un poco más mayor un poquito mayor pero es que a sievo le gustan mayores si escucha la canción esa es eso le gustan mayores al vulgar la señorita es vulgar nueva de ana es vulgar y es nueva de ana es vulgar que es ayer chiste vale 2278 en construcción todavía me va a faltar oye si aprendes cosas no sé si aprendiendo cosas se sube también la experiencia de construcción sabéis lo que me apetece ahora mismo bueno no me apetece pero deberíamos hacer nos vamos a dar una pateada a la mina y la vamos a vaciar aquí te camino si nos encontramos algún sinvergüencilla o algún objeto en cuestión mira estas son las dos bolsitas donde encontré el lúpulo vale estas dos bolsitas aquí de costovia encontré el lúpulo no creo que tenga nada porque ya lo vacié yo por ahí las encontré si alguien no los ha visto o se la ha pasado ahí lo podéis encontrar gente voy a tirar por mitad de camino voy a cortar trochas a ver si me encuentro con algunos bandiditos así que así a la mina y ahora voy a enseñar lo que decía antes del tema del almacén que ya la mayoría sabéis pero para que no lo sepa voy a hacerle una visita a la mina y allí es donde yo dejaré el metal y lo van a recibir los que están aquí en mi en mi poblado vale porque se comparte el el inventario o sea yo podría poner un cazador aquí y la carne que casen aquí si pongo un almacén de comida para ir al almacén de comida vale ningún problema no mato a bisontes que me matan ellos a mí no mato a bisontes que acaban ellos conmigo oye tengo que vigilar que ahora me ha como decía carlos ahora hay que tener cuidado con los bandidos con arcos tío hay bandidos con arcos ahora sin que veremos a ver me quiero liar a todas las hostias a ver aquí hay trabajadores tengo uno en producción que le tengo que poner a trabajar de hecho no está trabajando tengo que dar trabajo el tema yo no necesitaba eso que he cogido ¿quién eres? ¿Gotard? ¿qué hace ahí? es Retard no Gotard vale otra en producción que no que quiero una esto es una patata tío caliente esto es una patata no me vale ninguna eso puede quedar bien así también tengo que ganar llevarme una ovejita también tío un corderillo que guay están los corderillos que me encanta tener aquello todo que me va a encantar tener aquello todo lleno de animalitos vale que necesito para hacerme pico de piedra tronco y piedra vale un par de picos aunque podría cogerlo del almacén como se comparte el almacén como he dicho yo podría coger desde aquí mi pico de de un almacén pero como no tengo mucho y estoy tirando mucho del minero ahora mismo actualmente pues no quiero no quiero porque no quiero liarlo venga un par de picos que nos vamos a partir ahí los pernos sacando mineral llega la edad de hierro voy a poner otra herrería con la productora que tengo vamos a hacer otra herrería y una va a dedicarse solamente al smelting digamos te va a dedicar simplemente simplemente fíjate no quiero sobrecargarme de piedras de mierda ahora tengo que sacar material y tengo tres troncos que esos no me sirven para nada lo voy a soltar aquí mira aquí dejé yo leña tío muy poca pero leña y todo esto lo dejé antes de construir el almacén del todo y después no lo guardé y ahora ya descargado nos vamos aquí para el pico que pasa con la comida animal tío que no me la están dando que está pasando con la comida animal que no me la están haciendo tío no están los animales hacerle comida a los animales tío lo voy a poner rápido y lo voy a quitar luego tío le voy a poner a tope y se lo voy a quitar luego porque voy a tener los animales ahí muertos de hambre y no es plan mucho tanto diario porque si no me van a acabar con todo el grano de centeno y con todo el grano de no me preocupa el de la vena el de centeno tendré bastante ahora mismo más piedra que dormina gente la mina va a ser un poco oscura vale no tengo antorcha me he olvidado la antorcha tengo que hacer una antorcha de pie para la mina quito las piedras que me sobre por la almacenares para construir casa allí arriba en el poblado ¿qué va a hacer la cocina? mira hay más sal también para hacer carne seca si quisiera yo vengo ahora por cobre y estaño la sal me la trae un poco floja pasa que entrar en la mina oscura vaya locura y así minaba así vamos a ir al poblado a alguien al lado a ver qué hay ahí vamos a soltar ¿esto qué es? esto es un extraño pues me lo llevo también que me sobrecargue podría soltar la piedra pero total la suelto allí en el podría cambiar este pico por un pico de piedra las cosas de hierro y yo picaría mucho más rápido de hecho creo que va a ser lo que vamos a hacer voy a soltar los picos de piedra que me he hecho y me voy a coger el hierro vamos a estar aquí haciendo el ganso para nada ahí tienen cobre daño la leña que me sobra toda la piedra también y bueno las plumas estas a ver y ahora vamos a soltar pico de piedra este reventado y este también es que gasto mucho los picos tío el problema como no me he subido el nivel voy a coger el de bronce voy a coger el de bronce y así puedo picar y de tres picadas saco la mina entera entramos en la mina de nuevo gente se oscurece de nuevo es que bueno son cuatro pues no te creas que pica mucho más rápido en este pico el de hierro no sé pero este no llega a lo que yo esperaba yo lo esperaba más rápido va de 20 en 20 depende también la dureza de cada mina que es cobre o necesita cinco picadas el otro necesitaba seis creo ¿no? pero ese me canso mucho menos y dura un poco más pero bueno cuando me lo cargue me voy a arrepentir aunque me puedo fabricar ahora con todo lo que he cojado aquí ahora fundo estaño fundo con bronce y me puedo hacer unas cuantas no me puedo hacer armas de bronce todavía o sea objeto de bronce o si si aprendo las recetas ya sí ya tenemos la realidad level 2 ya podemos aprender recetas de bronce genial como tengo que ir lento me voy a sobrecargar si no tiro la piedra ¿qué es lo que más llevaré? le llevo 53 de piedra tiramos la piedra ¿no? ya no voy ni cargado ya tú si piensas la piedra porque ya no voy ni cargado y así nos vamos yo creo que con esta mineral vamos bien nuestros minerales vamos bien para una visita que hemos hecho en la mina no nos ha ido mal vamos a meter un montón de cobre yo creo que son treinta y tantos con cada dos menas de cobre hacemos una pieza un ladrillito de cobre creo que está bien creo que puede ser bueno vamos a meter un montón de cobre ya va estaño y la piedra esta pues llevamos cobre llevamos estaño lo hemos llevado allí o sea lo hemos dejado aquí en el almacén y ahora esta chica que se ponga a fundir se ponga a fundir estaño es que no puedo hacer nada es doble herrería que están los dos pero no producen lo que necesito voy a quitar la hoz que tengo de sobra vamos a poner a fundir todo el cobre que pueda y le quito de hacer la asada de madera tiene la de piedra no sé por qué tengo la de madera y la de piedra sería dos de cobre diario es que es muy poco tío otra vez va a falta cuchillo como era ser por lo menos tres de cobre diario necesitaría cuatro diarios para producir dos con dos de cobre producir algo y a lo ideal aquí el equipo a lo que voy a fabricar luego de cobre es también así los cuatro cuatro quiero cuatro de cobre diario vale así que eso yo montaría otra herrería tío pero claro mientras que no tengamos mina para que quiera un tío que esté hundiendo es que no tengamos mina no nos va a un tío que funda también la tenemos ya ahí cerquita tenemos muy cerquita muy muy cerca voy a ver que trabajadores tengo aquí trabajadores y trabajadoras que si hay algo muy interesante sobre todo en esta acción en casa se me ha quedado uno que me falta pero bueno caza no voy a meter más yo tengo carne de sobra me falta el tema del cuero me falta el cuero tres 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 ojo cazador granjero tú te vienes para mi casa aunque te tenga que hacer una casa nueva gente pues vamos para casa que hay que hacer una casa nueva que no tenemos donde meter a este vale así que nos vamos para allá nos voy a pedir a que misión hay aquí vaya que sea algo sencillo hay alguien con una cueza aquí no sé dónde no era aquí dónde estaba la misión no parece que no pues volvemos a casa a buscarle dónde vivir al señor Bolemir que lo hemos llevado allí sin vivienda ya podían querer vivir dos juntos los hombres juntos coño para ahorrar vivienda no tienen por qué ser pareja y nada hay camas separadas joder un día se comparte piso y no influye nada que lo que hagan luego ellos eso es cosa suya vale mira aquí podríamos poner una cabaña de extracción y a lo mejor tendríamos mucho más producción de que aquí hostia un jabalito nada no has querido atacarme yo no quería meterme contigo esto no era mi idea vale tú me has buscado la boca o tú has muerto son conejos ah tío que no estoy encontrando bandidos bueno acabamos de salir del invierno lo mismo han pasado frío y voy a mi cabaña de pesca allí en la orilla mirad mi poblado cuando esté en blanquita la casa desde lejos con la caliza con la piedra caliza que es cal que es como encalar las casas yo creo que va a estar de lejos va a estar bonito por el tema del blanco vale no sé si lo podéis ver bien por el tema de la oscuridad pero puede quedar guay por el tema del blanco vale puede quedar muy grueso y tengo que arreglar las cabañas de esas de ramitas de la leche tengo que arreglar también un poquito ha pasado la noche y no tengo comida animal en serio ha pasado la noche y no tengo comida animal se ha quedado a nada van a dormir esta noche los cerdos sin comida no sé que las haga yo veis lo que os digo os digo que son unos cabrones que no trabajan bueno oye que a mi casa ya me cabe aquí una más dentro de los planes que tengo me cabe una casa nada más va a pasar la noche va a pasar la noche es tarde ¿cómo puedo ayudarte? tengo que vender toda la carne de pescado que lo dije antes venderé un montón de carne de pescado y un montón de carne normal porque tengo muchísima ¿vale? porque tengo mucha sin que tengo que vender a ver si ella alimenta a los animales vamos aquí me los alimenta ya los tienes malladitos mira el campo de cebolla que tenemos aquí gente enorme tío somos mis campitos pues gente voy a hacerle la casa al nuevo habitante ¿vale? lo voy a poner a trabajar bueno para la que se ha quedado embarazada ahora mismo lo voy a meter con los gansos posiblemente como también el granjero lo voy a meter a trabajar con los gansos ahora mismo en burna esta le buscaré ahora una tarea voy a meter a trabajar con los gansos que están solos seguramente también estén muertos de hambre a los gansos le quedan comidas el tema la población cuando tenga que hacer las casas más grandes voy a tener que desmontar las que hay al mejorar la voy a tener que desmontar las que hay esas sí las tengo que desmontar las otras no pero esas sí árbol va así que iremos destrozando las casas pequeñitas no sé si ya de camino y haciendo las casas más medianas y meter en la casa mediana a la gente que tiene niños teniendo casas medianas y meter en la casa mediana a la gente con niños que pueden tener otro niño más lo que pasa es que puede ser que si tienen casas pequeñas no puedan tener más hijos mientras que no tengan casas grandes a lo mejor no pueden tener un segundo hijo eso me controlaría el el tema de la de la procreación cuando yo no quiera que críen mucho ojo y les dejo en casas pequeñas a lo mejor así no tienen hijos más de uno a lo mejor lo tienen y me piden más casa porque no tienen dónde vivir eso hay que llegar a ese momento y verlo voy a ponerlo de tabla normal porque como ponga el de tabla este ahora que no me están produciendo tabla va a hacer una historia pero una historia bueno chicos pues por aquí lo vamos a dejar vamos a terminar la caza y en el próximo capítulo iremos a dar un envaseito a casar el lobo y hacer algunas cositas más nos falta en el próximo capítulo lo vamos a tener cuando termino esta casa prácticamente seguro ya nuestra leñera level 2 y ahí iremos haciendo nuestro roleo iremos y seguiremos adornando nuestras casas y roleando un poquito por aquí con los personajes nos faltan nos faltan nada más 200 puntos nada más por lo tanto lo tengo a tiro de piedra haremos lo de la harina si se puede también y seguiremos adornando con chorraditas de las nuestras ya sabéis aquí se puede hacer un poquito de todo así que vamos a ello eso lo dejamos por ahí y aquí nos despido hasta el próximo vídeo gente nos vemos por aquí ya sabéis like por ahí para ayudar al canal suscribiros si no estáis suscritos y dejadme un comentario con lo que os apetezca saluditos lo que sea muchas gracias hasta la próxima